Marta, barrio Colón Sur, se prepara para recibir al operativo de vacunación el próximo lunes. Sí, buenos días, Víctor. Muy amable en hacer esta nota. Sí, el próximo lunes me avisa Olga Antonello que vamos a hacer el operativo de vacunación completo. Mayores, niños, todas las vacunas. Así que convoco a, no solamente a los vecinos de mi barrio, sino a los barrios aledaños, que los voy a avisar ya hoy a la tarde. Así que yo creo que va a ser muy importante esta convocatoria. Bien. ¿De qué horario va a ser? De 9 a 12. De 9 de la mañana a 12 de mediodía. Bien. ¿Tienen que concurrir con carnet de vacunación? Y sí, yo creería que sí, mejor, ¿viste? Para controlar a las chicas, las vacunas que les faltan a los niños y quizás también a los adultos. Marta, ¿en qué lugar? En Colón y San Luis. Ahí, digamos, vamos a buscar una sombrita, vamos a cortar la calle y ahí lo vamos a hacer. Bien. ¿Cómo se encuentra el barrio? Bueno, el barrio se encuentra lindo después del logro del pavimento, de los cordones cunetas, se hizo muy bien la poda, se cambiaron las luces, la iluminación está muy buena. La inseguridad está como en todos los barrios, preocupante. Pero después se pusieron las nomenclaturas en todo Colón Sur, que eso es muy importante. Nosotros, digamos, hace rato ya, anterior al pavimento, habíamos iniciado con los chicos de Vial, para hacer unas lomas de burro, pero bueno, no se pueden hacer todavía, bueno, se hizo el pavimento nuevo, hay que hacerlos urgentes, pero bueno, por lo menos ya pusimos cartelería, que es muy importante. Y estamos por arreglar la zona de Colón y San Luis, terminar, que bueno, sería el otro barrio, pero bueno, viste que por ahí nosotros trabajamos en conjunto, los vecinalistas. Bien. Hace muchos años venías trabajando mucho por el tema de la preocupante situación de los vecinos que estaban en zona de Barranca. ¿Cuál es la situación hoy en día de todos estos vecinos? Y no, la situación está mala. Después de esta lluvia tan abundante, tan preocupante, tenemos calle, por ejemplo, Santiago del Estero, lo estamos hablando, ya lo hablé con la arquitecta, con Miguel Santolín de Obras Públicas, porque se ha cortado el paso que da para los vecinos. Claro. ¿Me entendés? Ya está muy así al límite. Así que ahí tenemos que hacer un entubamiento, y una serie de, digamos, de cosas que hay que hacerlas rápido, porque si llegara a venir una lluvia más, se corta eso y la gente queda imposibilitada de subir o bajar. Y es donde viven. Y después también hay problemas de contención de Barrancas, viste. Nosotros siempre dijimos, porque yo también soy afectada, siempre dijimos que pedíamos tanto al Consejo para que nos ayuden, a la Intendencia, de que nos dieran material, nosotros lo pagábamos, un plan de pago, para poder ordenar un poquito las Barrancas, viste. Hay zonas que están muy, pero muy preocupantes. Bien. Recién hacías mención a que, en cuanto a la inseguridad, existe preocupación como en el resto de la ciudad. ¿Han ocurrido varios hechos delictivos en la zona? Sí. No, no, no. En mi caso, por ejemplo, casi tuve algo que me pasó, pero bueno, el rápido accionar. Yo te digo que la policía trabaja muy bien. Nosotros, por lo menos en especial, yo lo llamo, aparece, agarraron un muchacho que no era de acá, que se había metido a mi pasillo para poder saltar a mi casa, lo agarraron de arroyo seco. Entonces vos decís, estamos rodeados de un montón de gente que, ojo, de Villa también, pero de gente de afuera, Víctor, no sé cómo tendrán que manejar. Te digo, la policía trabaja muy bien, hacen el operativo principal, pero ¿qué pasa? Fiscalía no. Claro. Fiscalía y el juez no. Bueno, ese es un tema muy preocupante. Yo estoy en la Comisión de Seguridad del municipio y vecinales con nuestro jefe, el prefecto Balduini, trabaja muy bien. Pero bueno, estamos viendo para ver si podemos convocar a los fiscales, a los jueces, tener una buena reunión. Porque esto de que, bueno, entra uno, lo llevan y después lo tienen que soltarlo. Claro, claro. No es que las leyes habría que modificar. Creería, por el poco entendimiento que tengo de leyes, pero me parece que debería ser así. Entonces nosotros nos miramos más tranquilos, porque vos te das cuenta que, vos le preguntás a cualquier, Centro 2, recién estuve con el presidente, le entró en la casa un tipo, tuvo que salir con el revólver él y no puede ser, Víctor, ¿viste? Es un compromiso para nosotros también. Porque después te llaman, que el ladrón lo largan y chao. Va a ser diablura por otro lado. Pero nosotros tenemos que dejar de trabajar, porque te llaman, por esto, y no se justifica. No, seguro. Bien. Bueno, entonces recordamos la invitación a los vecinos para el próximo lunes de 9 a 12. Sí, que es muy importante, de 9 a 12 en calle Colón y San Luis. Bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, muy amables.